Este día en rueda de prensa el vocero oficial de la Procuraduría del Estado de Sonora confirmó la muerte de 21 personas en enfrentamiento ocurrido en el municipio de Tubutama Entre dos grupos de presuntos traficantes de drogas e indocumentados que se registró el día de hoy durante el transcurso de la madrugada en un camino vecinal entre Tubutama y Saric a unos 20 kilómetros de la línea divisoria con Estados Unidos en una zona rural dejó como saldo de 21 personas muertas Los elementos de la Policía Estatal Investigadora, de la Estatal de Seguridad Pública del Ejército Mexicano y de la Policía Federal se encuentran en la zona Ellos aseguraron el día de hoy por la mañana cuando acudieron al lugar ocho vehículos presuntamente utilizados por el grupo armado Son vehículos tipo vagoneta y pick-ups de modelo reciente También en el sitio las autoridades policíacas quienes ya iniciaron este operativo en la zona lograron la captura de nueve personas nueve personas de las cuales seis se encuentran lesionadas Estas personas fueron trasladadas el día de hoy a esta ciudad en donde algunos están recibiendo atención médica y los otros quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Foro Común Las autoridades de la Procuraduría están llevando a cabo las declaraciones de cada uno de ellos y ver cuál fue su participación en los hechos y a qué grupo armado pertenecían Desde Hermosillo, Sonora, para Megavisión, informó Germán Osuna ¡Gracias!